Cristiano Ronaldo, además, va a llevar a toda la familia, si la llevas, porque estás seguro que lo va a ganar. Tú, Mario, ¿quién quieres y quién crees que va a ganar? No. Querer. El que lo merezca. Claro. Pero para mí, es Messi. ¿Messi lo va a ganar? Ahí nomás, no doy explicaciones. El lunes explicaciones. El quinto de Messi. No, andamos bien. Yo pienso que será Riverí por todo lo que logró con Bayern Munich, lo que logró en Europa, aunque si la televisora de Real Madrid en la web va a transmitir la ceremonia, ya ganó Ronaldo. La web viene abierto. Si el Real Madrid Televisión da la gala, malo será. ¿Y Mr. Chico, qué opina de todo esto? Por favor, dejad de discutir del Balón de Oro. Se lo he ganado yo. Se acabó ya. Es mío. La Copa MX está en...